Bienvenidos a Splatoon 3, soy mi hermano Maki Maki y yo nos enfrentaremos a mil salmones mutantes Es gigante, es gigante, es gigante, es gigante, salmón mutante, Dios, es gordísimo Podremos sobrevivir o nos comerán terriblemente Estoy muerto Maki Maki, os dejo el link al juego en la descripción y dale al like para más retos con mi hermanito Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon 3 con mi hermano pequeño Maki Maki Y es que hoy tenemos un super reto porque ya hemos probado el modo historia que mola un montón Hemos jugado el modo competitivo que es brutal, pero hoy vamos a probar el modo Salmon Run Que me han dicho que es una locura Maki Maki Sí, vamos a ver cómo se juega, mira Donoso dice Ah, por cierto, yo soy Donoso, presidente, pero un momento, si este tío es un muñeco Maki Maki Mira, fuerte espiral, Salmon Run, qué locura es esta Oh, estamos en un helicóptero, ¿lo estás viendo? Buenísimo Maki Maki, mira, ya lo estás viendo, ahora sí, ahora sí Esta primera clase práctica sirve de introducción a los conceptos básicos Los salmónidos, ¿qué? ¿Salmónidos? Emergerán del agua Tu cometido es entintarlos sin piedad, al hacerlo soltarán caviar rojo ¿Cómo? El deber de todo empleado es recolectar tanto caviar como pueda para contribuir a la competitividad de la empresa O sea que tenemos que ser pescadores, Maki Maki, mira, nos han dado un atuendo tofachero Vamos donde echan esos salmónidos, ¿vale? A ver ¡Eh, mira! ¡Ah, son bichos tolocos! ¡Dios! Y cuando te lo cargas, te has dado cuenta, mira, ellos dejan como un trozo de agua marina, rarísimo Y sueltan unos huevos, y yo me los tengo que cargar y pescar sus huevitos, Maki Maki Vale, si tiro ahí, si tiro ahí, no, no, el agua no la puedo manchar de pintura, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Pero que hay pequeños! Y hay uno gigante, ¿pero esto qué es? ¡Ah! ¡Un salmónido! ¡Buen trabajo! Tienes un gran porvenir como manager o para dar charlas motivacionales Verás, lo más importante aquí son los alevines y los grandes salmónidos A ver... ¡Eh, no! ¡Mira, está ahí! ¡Dios! ¡Mira qué feo es, Maki Maki! ¡Es feísimo! ¡Es una bestia colosal! ¡Mira! ¡Bestia parga! ¡Es una bestia parga! ¡Es loquísimo, eh! ¡Le reventamos! ¡Toma! ¡Hola! ¡Da un montón de huevas de salmónidos! ¡Oh, mira! ¡Da huevas de pez! Dice, bien, has despojado el gran salmónido de sus alevines Tócalos para recogerlos Que debes conseguir alevines hasta completar el cupo de establecido Estos pescados... Vale, ahora lo entiendo, Maki Maki Ven a recoger uno de sus alevines antes de nada ¡Son guapísimos los huevos estos! ¡Hola! Y los llevas encima en la mochilica, eh Te los pones en la mochila... ¡Ah, solo puedes llevar uno! Solo te deja cargar uno, vale, y ahora Dice, debes llevarlo siempre a la NASA pesquera ¿Cómo? Vale, hay que llevarlo... Maki Maki Hay que llevarlo a la NASA, a los Estados Unidos de América ¡No, la NASA será A la red, ¿no? ¡Ah, mira! Es aquí, es como una especie de cancha de baloncesto Hay que tirarlos, Maki Maki Mira, lo tiro, lo tiro ¡Olé! ¡Ah, no! He tirado una granadinha, eso no era No, tengo que llegar y depositarlo, vale, vale Tengo que llegar y depositarlo, espérate Vale, aquí, aquí, depositar, mira ¡Olé! Bien, ya tenemos uno En esta ocasión verás que los objetivos son tres Vuelve al lugar donde están y recógelos Vale, vale, Maki Maki ¡Vienen más malos, eh! ¡Vienen más malos! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Qué cara más fea tiene, ¿no? Pero, Maki Maki, una pregunta ¿Los salmonidos existen en la vida real? ¡Eh! ¡Claro, los salmonidos! Dice, ese maldito salmonido está robando a los alevines Parece que ha llegado volando desde el océano ¡Son salmones mutantes, Maki Maki! ¡Pescados venidos de la verno! A ver si van a ser robots de Kendo, eh Sí, robots malvadísimos ¡Dios, se los ha llevado! ¡Se los está llevando! ¿Ahora, ya la qué? Con todo, podrá recuperarlos y los líquidas antes de que vuelva al agua Consigamos alguno más ¡Ah, hay que ir a toda mecha, Maki Maki! ¿Dónde está? ¡A tope, máquina! Vale, yo voy manchándolo todo, Maki Maki Fíjate en alguno de los compañeros Mira, ahí, ahí, ahí ¡Eh! ¡Fuera de aquí, chaval! ¡Dame mi salmón, Nido! Que tengo que... ¡Ah, no! Que este es un compañero ¡Hola! Para poder alcanzar el objetivo es vital comunicarse con los demás compañeros Vale, porque esto es un juego cooperativo, Maki Maki Tenemos que jugar juntos ¡Ah! Vale, 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 vale ¡No vas a apoyar muchajos, ¿no? ¡Ah! Alguien más necesita ayuda Échale una mano con un buen tintazo Vale, vale, vale Por aquí, por aquí A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde estás? ¡Eh! Oigo cosas ¡Está ahí! ¡Ayuda! Mira, mira, ayuda ¿Cómo que ayuda? ¡Le he salvado! Ayuda a los compañeros que lo necesiten Si os liquidan a todos, os despediré ¿Qué? ¿Te pueden matar? Pulsa arriba para llamar a tus compañeros o pedirles ayuda Vale, lo entiendo, lo entiendo ¡Perfecto! Y ahora lleva ese alevín a la NASA para organizar Deja de holgazanear, me dice Oye, es muy exigente este jefe, ¿eh, Maki Maki? Eres un holgazanoso, te entiendo Eres un holgazón, se ha pillado a la primera Depositado, perfecto Y ahora voy a coger el siguiente ¡Ah, vale! Y hay un tiempo, Maki Maki Hay un cronómetro En este trabajo hay tiempo Vamos a por el último Y podrás tomarte un descanso Sí, ya va siendo hora Porque estoy aquí, terrorífico Vale, Maki Maki, prepárate Porque en la siguiente vienes a jugar conmigo Y nos enfrentaremos A los grandes salmones mutantes terroríficos ¡Ah! ¡Dios! Vale, vale, está chetetadísimo este, eh, Maku Maku Buenísimo Oye, este modo me está gustando mucho Igual es mi modo favorito, ¿eh? Dice También puedes consumir un poco de tinta Y pulsar A para lanzar a tu alevín dorado Eso sí, puedes acabar con poca tinta Así que piensa cuando te conviene emplear el recurso ¡Ah! Cuidado que esto está lleno de bichos Salmónidos locos ¡Fuera de aquí! Vale, lo tiro, lo tiro Lo tiro, pero no llego ¿No llego o sí llego? Lo tiro ¡Lo he metido, Maki Maki! Tres alivines Y con eso que he completado el cupo Procura que no te liquiden antes de que acabe el tiempo Madre mía ¡Eh, eh, eh! Y demuestra la dedicación a la empresa ¡Oye! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva el volador! ¡El volador se lo lleva! ¡No! ¡No! Vale, lo he recuperado, Maka Maka Mira, 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 mira Buenísimo Ah, o sea que hay que ir cogiéndolos Y además te van a venir a molestar O sea, es guapísimo esto, eh Y este, mira, lo tiro, lo tiro Lo tiro ¡Ay, no lo he metido! Vale, o sea, hay que tirarlo muy cerquita O si no, venir y depositarlo Perfecto Vale, o sea, que va por tiempo, ¿eh, Maki Maki? Tenemos que Número 1 Cargarnos a los salmones Número 2 Recoger los huevos Y número 3 Encestarlos Y número 4 Que no nos vuelen la mocha por el camino Va a ser una tarea complicada Pero con mi hermanito Podemos hacerlo El presupuesto nos da Para dos cartuchos especiales Que no te vendrán de perlas ¿Qué? ¡Oh! Tenemos una habilidad especial Maki Maki, a ver Procura que no te liquiden A ver, a ver, a ver Vale, voy a hacer la habilidad especial ¡Habilidad especial! ¡Mega chetada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hala! Estoy súper chetado ahora, eh Tengo jetpack Tengo un jetpack, Maki Maki Buenísimo Y me dan más de estas Perfecto Mira, mira, mira O sea, que aquí gana el que más meta, eh Vale, vale Hay que meter, hay que meter Corre, hay que meter Mételo, mételo Se mete Me da tiempo por otro Me da tiempo por otro ¡No! Me lo ha robado un tío ¡Ah! Te necesito para la siguiente operación ¡Salmón mutante! ¡Ah! Hay otro entrenamiento En el que me gustaría que tomaras parte ¿Cómo? Vamos a enseñarte Cómo hacer frente a grandes salmónidos Incluidas algunas especies nuevas Que se han descubierto en la región ¡Ah! Entrenamiento de profesionales Maki Maki Por lo visto hay Salmones Del averno ¡Ah! Que no es No vienen de las profundidades del mar Vienen de las profundidades de la tierra Hay muchos tipos de gran salmónidos Se distribuyen en Once subespecies ¿Qué? Maki Maki, aquí están todos Podemos verlos Mira, mira, mira Ferroz ¿Eh? ¿Dronido? ¿Qué lleva basura ese? ¿Chatarrónido? Ah ¿Raspoide? ¿Habrá un macarroide? ¿Pilonido Maki Maki? Es un piloncho ¿Piloncho Roncho? Este es un piloncho perdido Tegendo ¡Ah! ¡Dios! Este da miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Mórreme! Te da más miedo a la foto Que el de abajo ¿Eso qué es? ¡Barreno! ¡Oh! ¡A barreno! ¡Viga! ¿Eh? ¡Chapotero! ¡Chapotero! Este parece un delfín robot El último no diga Haciendo A ver si lo adivinamos Solo viendo la foto Vale, este es el artilloide ¿Y el último qué es? ¿Tú qué crees que es? El derritoide Yo digo que es el explosionoide ¡Tapahoria! ¿Pero qué es esto, Maki Maki? Vale, contra cuál Dejad en los comentarios ¿Cuál es vuestro favorito? Maki Maki ¿Contra cuál luchamos? El, 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 el pilonido El piloncho Este Vamos allá ¡Gran salmón pilonido! Esto es impresentable Se parapetan tras una torre de chazarra Y lanzan grandes chorros de tinta Desde la orilla Dios mío, Maki Maki ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarlo Voy, voy, voy Yo ya de, de inicio Voy, voy a ir poniéndolo todo de, de tinta Para poder ir rápido ¡Míralo! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Socorro! Vale, hay que, hay que destruir Todo su cuerpecito, ¿lo ves? ¡Dios! ¡Ay, se va cayendo! Claro, es que no las torres Claro, Maki Maki Pero está chetadísimo, ¿eh? Vale, vale, vale Oye, este modo de juego Creo que es más divertido que el otro Y me gusta mucho, ¿eh, Maki Maki? ¿Qué te parece? ¿Para jugar con modo cooperativo? A mí me gusta jugar mucho en modo cooperativo Es muy loco, ¿no? Me dan un poco de miedo los pichos Vale, vale, vale Otro, otro, otro Vale, ¿ahora cuál, Maki Maki? Este, este El, el, el FAUCEX Vale, vale ¡FAUCEX! Estos almónidos se ocultan bajo la tinta Para seguir a su presa Cuando la tienen al alcance Emergen sin previo aviso ¿Qué? Dice, si colocas una bomba En un punto en el que vaya a emerger Se la zamparán Están creyendo que es un calamar Uh, hay que hacer una técnica secreta, ¿eh? Uh, un calamar Vale, pero cuidado Porque este puede estar A saber dónde está, ¿eh, Maki Maki? ¡Ah! 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 ¡Mira por mí! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡No! Bomba No, no, no No, no, no ¿Cómo le coloco una bomba? Y... ¡Ahí! Le he dado ¡Sí! ¡No, no, no, no! Vale, vale Uno, uno Se lo tiene que comer Esa, tiene que comer Si no se lo come Dios, es dificilísimo este, Maki Maki El otro era pan comido Comparado con esta bestia del averno Maki Maki, esto es muy difícil Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! A ver, espera Vale, la siguiente vez que salga Estoy preparado con la granadita ¡Vamos! Dios, dificilísimo ¡Ay, socorro! ¿Se la come o no? ¡Sí! ¡Dios! He sufrido terriblemente, Maki Maki Este me va a dar pesadillas, ¿eh? Te lo digo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado, Maku Maku! ¡Qué complicado! ¡El ferroz! Esto también da miedo Estos mentecatos lanzan bombas gigantes Gracias a su coraza Esquivan la tinta ¿Eh? Debes disparar a la bomba Que le sale de la cabeza Conforme aumente su tamaño Si les hacen explotar Los liquidarás ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Que esto es muy difícil ¡Makanatas! Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Ah! ¡Es chetadísimo! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ah! Que lanza bombas ¿Has visto? ¡Es un bombardero pequeño! No, 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 no Esto yo no lo entiendo, Maki, Maki Esto es súper difícil Pero no lo está sacando ¡Viene a por mí, viene a por mí! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Dios! Esto es difícil pillarle el truco Pero luego te lo puedes cargar De forma muy agradable Vale, Maka, Maka Tenemos que averiguar Cuáles son los más buenos Y los más... O sea, tenemos que averiguar Cuáles son los mejores Y los peores Para cuando nos salgan, eh Poder hacer ahí Las buenas estrategias, Maki, Maki ¡Vamos con chatarrónido! ¡Chatarrónido! Estos mequetrepes Se protegen con escudos De utensilios de cocina ¿Qué? Por lo que los ataques directos Sirven de poco ¿Cómo? El truco es lanzar tinta De forma constante Hasta que se amilanen Una vez conseguido Basta con rodearlos Y atacar por la espalda Pero para eso Ahora falta un equipo, Maki, Maki Necesito, necesito tu ayuda, Maki, Maki Ahí va Ahí va No, Maki, Maki, aún no Ah, esté aún en el entrenamiento Maki, Maki Aún no podemos jugar juntos Ah Dios, está muy chetado, eh Está muy chetado Tengo que ir por arriba, Maki, Maki Vamos Ahora, ahora, ahora Y... ¡Vale! Vale, este lo tengo controladito, Maki, Maki Este es rodearlo Ir por la espalda Y listo Vamos a por el siguiente Tronido Estos salmónidos se desplazan por el aire Y lanzan salvas de misiles muy peligrosos ¿Qué? Dice, no pueden ser más fastidiosos Para acabar con ellos Debes lanzar una bomba En alguno de sus compartimientos para misiles Vale, vale O sea que van volando ¿Cómo? Porque son drones, Maki, Maki Están ahí, mira Son drones Vale, bomba No, no llego Está muy lejos ¡Ah! 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 Que me lanzan Me lanzan cosas Lanzan petardos Maki, Maki ¡Ah! ¿A dónde? ¿A dónde tiran? ¿A dónde tiran? Se lo he metido Se lo he metido, Maki, Maki Vale, me tengo que cargar No, 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 no Está todo loco Me vamos mal dentro Me vamos mal dentro Vale, tengo que jugar al baloncesto, Maki, Maki Tengo que convertirme en el Michael Jordan aquí ¿A dónde está todo lo que tiran de tinta? Están loquísimos, eh Que en vez de volar con fuego Vuelan con tinta Vale, ahora, ahora, ahora ¡Dentro! ¡No, no la he metido! ¡No he metido la bola! ¡No me la puedo creer, Maki, Maki! Cuidado, 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 cuidado Ahora, ¿cuándo va? ¿Abra, cuándo, abrá, cuándo habrá? ¡Abierto, abierto! ¡Dentro! ¡Sí! ¡Para tu casa, droidónido! ¿Cómo era, Maki, Maki? No, droidónido Droconido Drocuides Drocúnides Drocúnchides Filósofo griego Venga, lo tenemos Vamos a por el siguiente ¡Raspoide! ¿Este que te raspa, Maki, Maki, o qué? Te raspa las palas, seguido En este caso, te hallas ante un artefacto en forma de serpiente Que pilota un salmónido como te atrape La llevas clara El conductor se encuentra en la cola de la máquina Rodéalo hasta tenerlo a tiro Y luego dale tinta Vale, Maki, Maki Hay que rodearle Y hay que hacerle la 314 ¿Dónde está el conductor ese? ¡Hola! Está jugando a la conga ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una serpiente loca! ¡Dios! Vale, Maki, Maki Hay que darle al conductor que está abajo Vale, este Si lo tienes controlado Pues fácilmente Vale, me voy por detrás Y ya está, ¿no? Este es muy débil, Maki, Maki Este le pillas por detrás y listo ¡Ay, qué pringadito, pobre! Vamos contra el barreno ¿Este qué hará, Maki, Maki? ¿Barrer? Este tira explosiones Tira barrenos Estos tunantes Disparan proyectiles Que generan una lluvia de tinta Cuando están cubiertos por las sombrillas Son inmunes Con todo, asoman un ojo de vez en cuando Así que aprovecha la ocasión O si no, devuélveles los proyectiles Juega sucio ¿Eh? Devuélveles los proyectiles ¿Cómo es esto? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué hace, qué hace? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, 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 no O sea, si está encerrado No puedo hacerle nada Pero si sale Si sale, le reviento Buenísima O sea, que en este Lo importante es tener buen timing Maki, Maki Y lo tenemos Salmónido conseguido Vamos a por el siguiente Y ahora los tengo casi todos, hermanito Buen timing, hola Vale, vale, vale Vamos con el siguiente ¡Diga! ¿Qué será esto? ¿Makanatas? Yo lo sé Un paloncho Unos salmónidos enloquecidos Plantan un pilar en el suelo A la vez que giran En torno a la cúspide Rociando tinta O sea, es como un aspersor Sube hasta ahí arriba Y líquídalos a todos El pilar se quedará donde está Así que aprovéchalo Vale, Maka, Maka Cuidado Esto es el piloncho mochador Míralo, míralo A ver ¡Hola, hola! Vale, eh, les disparo, les disparo Pero les puedo disparar desde aquí No, mira, mira, mira Toma, toma, toma ¡Ah! Vale, ahora para coger los salmónidos esos Hay que subir arriba Y para eso hay que hacemos Lo de la tinta Y escalamos como locos Buenísimo Y desde aquí puedo llegar a tirar esto ¿Llego o no? No, no llegó No puedo llegar más lejos Ah, no me queda tinta Eh... Mira, mira, lo meto, lo meto Toma Ahora sí ¡Let's go! ¡Siguiente! ¡Tapotero! El delfín tibulón temible Este lanza un anillo de tinta Y luego se zambulle dentro de él Procura no caer en el anillo O mejor, no averigües lo que ocurrirá ¡Ah! Si cubres el anillo con tu tinta Antes de que pueda saltar dentro Lo dejarás indefenso Y será el momento de liquidarlo Vale, Maki, Maki Esto es pura estrategia, hermanito ¡Dios! ¡Dios! Este da miedo, eh ¡Da miedo! Este da un poco de miedo, eh ¡Dios! Da mucho miedo este, Maki, Maki ¡Ah! ¡Salmón mutante! ¡Ah! Dios, mira, se ha quedado ahí ribolocheando Ay, me lo tenía que haber cargado, ¿no? O sea, el momento en el que lanza el anillo No, no te quedes dentro ¡Dios! Es una bestia del averno A ver dónde cae ahora Círculo, círculo, granadita Círculo, círculo, círculo ¡Toma! Se la pega ¡Y me lo llevo! ¡Buenísima! Vale, creo que nos queda el último, Maki, Maki El último y definitivo Monstruo Infernal Que es el Artilloide Este está como una bola, eh Macanatas Este astuto cañonero Prepara un lanzador en la orilla Para disparar balas que trae del mar Puede saltar sobre las ondas que producen Si llevas una Levine Y estás cerca con un lanzador de Astilloide Prueba pulsar A Para disparar hacia la NASA pesquera Esto va a ser muy complicado, Maki, Maki Este es muy complicado Ahí está, ahí está, ahí está ¡Dios! ¡Es gordísimo! ¡Salmón mutante! ¡Ah! ¡Salmón mutante terrorífico! ¡Toma, toma, toma, toma! Y ahora si tengo aquí una NASA pesquera Me puedo subir yo y lanzarla, ¿no? Buenísimo Dios, es brutal, eh ¡Oh! Lo tengo y ahora puedo tirar aquí la NASA pesquera, ¿no? Disparar ¡Oh! La meto ¡Buenísima! ¡Lo tenemos! ¡Aún nos falta el tapahoyas, Maki, Maki! A ver qué hace esta atrocidad Estos vuelan en una máquina que forma barreras Si caminas debajo de ellos Intentarán aplastarte Pero si consigues esquivar el golpe Podrás subirte a la máquina Y eliminar al piloto ¡Uh! Vale, Maki, Maki Hay que eliminar siempre al piloto De la máquina pintolera ¡Y salta! ¡Ay, no, no, no! ¡Dios! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Un alienígena! ¡Salmón alienígena! ¡Me ataca! ¡Alienójona! ¡Alienójona! Vale, Maki, Maki Me tengo que conseguir subir arriba Pero parece que tengo que pegar el salto El salto del ángel, ¿eh, Mako, Mako? ¡Y toma! ¡No! ¡Y toma! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¡Me ha liquidado el tapaollas! O sea, si me pongo abajo Me desintegra ¡Dios! Si te liquida algún salmónido O si caes al agua Se te proporcionará un salvavidas ¿Cómo? Tus compañeros pueden intentar Devolverte a tu estado original Esta vez te rescataré Pero tendría que descontarte Lo del sueldo ¡Vaya ratón! Vale, hay que saltar Cuando cae abajo O sea, cuando cae al suelo Hay que saltar encima Vale, cuando cae al suelo ¿Ves? ¡Aquí! ¡Oh, mira! Estoy encima con él Vale, para que yo me entere ¡Hola! ¡Me puede echar! ¡Me ha echado! O sea, que de vez en cuando Intenta aplastarte Pero si tú sales rápido Baja al suelo Y entonces te puedes subir encima Vale, vale, vale O sea, que hay que hacerle Un poco la engañina, ¿no? Me subo Y la reviento ¡Buenísima! Y ahora sí, Makimaki Mira lo que hago ¡Toma! Y nos hemos cargado Todos los salmónidos Ahora hay que enfrentarse A una batalla Real ¡Bien hecho! Con esto concluye el curso Vale, Makimaki Creo que ya estamos listos Para jugar juntos, hermanito ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a tope! ¡Allá vamos, hermanito! Nos han puesto contra Dos otakus japoneses Vamos a enfrentarnos A los más temibles Mutantes salmónidos ¿Estás listo? ¡Vale, vale, vale! Vale, esta es nuestra primera partida A ver si la conseguimos ganar, ¿eh? Nunca más va a haber Una primera partida De Tekendo y Makimaki Así que es muy importante ganarla Vale, ¿ves salmónidos? Makimaki Hay que hablarse Yo no tengo esa arma Yo tengo una arma ¡Ah, es que las armas van cambiando, Makimaki! Aquí hay bichos, ¿eh? Aquí hay bichos Ahí, ahí, yo lo pego, lo pego Vale, está el cañonido Está el cañonido, Makimaki Está el que lanza cañones ¡No, me ha liquidado! ¡Me ha liquidado! No me he dado cuenta ¡Revíveme, Makimaki! ¡Revíveme! Estoy aquí, estoy aturado Estoy aturado Estoy en un flotador Estoy en un flotador ¡Socorro! No sé, cuidado Que te explota, que te explota al lado Que te explota al lado No te muevas, no te muevas Vale, me ha revido, me ha revido Perfecto, gracias, gracias Vale, ahí hay que disparar ahí No, no, cuidado, cuidado ¡Quita, quita la bomba, la bomba! ¡Dios! Esto es súper difícil Vale, Makimaki Es que las armas creo que van cambiando Fíjate, salen arriba a la izquierda Mira, pero la mía es muy lenta Solo pega un disparo ¡No! ¡Ha aparecido otro salmónido! Último jugador ¿Pero esto qué es? Makimaki, nos han volado la mocha Estamos muertos ¡Imposible! ¡No, ya, ya! ¡Me he caído al agua! Es súper difícil, hermano ¡No! ¡Nos han matado! Pero yo no puedo con este arma ¡Qué maldado! No has podido pillar ni un solo alevín ¡Qué barbaridad! Tendría que haberte hecho empollar el manual Makimaki Si no quieres que te entinten Madre mía Hay que hacer otra ronda, chicos Esto no puede quedar así Makimaki Última oportunidad Si no tendremos que entrenar, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos a ir, vamos a ir Segundo intento, hermanito Vamos a rezar Todo lo que sepamos Porque hay que ganar a esos salmónidos La clave, la altura Es que hemos ido un poco locos, hermanito Hay que ir concentrados Venga ¡Hala! ¡Me han dado la metralleta! ¡A mí, gracias a mí! Vale, vale, vale Vale, ahora vamos Es que creo que son armas aleatorias Esto está guapo, ¿eh? Vale, ¿lo ves al malo o lo ves? No lo veo Hay que pintarlo todo Porque así nos podemos mover cayendo Claro, Makimaki Lo veo, lo veo Está aquí Es el de... El de las cosas de... Los utensilios de cocina ¡Cuarto! Vale, Makimaki Buenísimo Vale, vale Lo dejo en la saca Lo he dejado Hay que meter otro Makimaki Hay que conseguir otro Hay uno chetado aquí Hay uno chetado aquí Vale, no, no, no No está, no está Vale, hay que conseguir otro Hay que conseguir otro ¿Dónde está el malo? ¡Gran Salmonido! ¡Gran Salmonido! ¡Aquí está! Vale, no, este no es grande Este es pequeño ¿Tú lo ves? ¡Madre mía, Makimaki! ¡Ahí, ahí, ahí! Hay pequeños por ahí ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Por ahí! ¡Aquí, aquí está! Es uno que tira granadas Tira granadas o algo, ¿no? ¡Es grandioso, grandioso, grandioso! ¡Solid, solid, solid, solid! Está chetado, ¿eh? ¿Es ese? No, pero por aquí no es el grande, ¿no? ¡Está aquí! ¡Es el que surfea! Hay que poner una gran bomba Sí, sí, es el que está por debajo, Makimaki ¿Qué ha pasado? Vale, hay que tirarle una granada ¡Granada, granada! Bueno, Makimaki, vale Tenemos que devolver el Salmonido al sitio Los quedan 10 segundos ¡Rápido! Falta uno, hay que meterla ¡10 segundos! ¡La meto, la meto! ¡Sí! Hemos completado esta ronda, Makimaki ¡Dios, qué tensión! Makimaki, cuidado Final de la ofensiva No, no, no O sea, ahí va por tiempo, Makimaki Va por tiempo, ¿lo ves? Ahí arriba pone el tiempo Vale, vale, pero nos lo hemos pasado, ¿eh? Siguiente ronda Hay 3 rondas, Makimaki Estoy tenso Ahora tenemos que meter 5, ¿lo ves? Hay que meter 5 bolas doradas O sea, hay que cargarse a más Salmonidos Nos han dado otra arma ahora, ¿no? Nos han cambiado la arma, hermano Se nos complica, ¿eh? ¿Estás concentrado? Vale, hay uno chetadísimo, ¿eh? Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, lo tenemos Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, corre, corre Lleva la bola, lleva la bola, lleva la bola Vale, ahí va, ahí va la bola Ya está, he metido una, Makimaki Vale, hay que meter dos más, ¿eh? He metido otra ya, he metido otra Buenísima, hermanito Estamos metiendo bolas a Tutiplén Somos los mejores canastícolas del planeta Tiene uno por el lado, por el lado ¿No? Ah, no, no, no Vale, hay que seguir pintándolo todo, ¿eh? Todo amarillo está guapo, ¿eh? Bueno, porque así no es más fácil movernos Vale, está el gordo, el gordo Madre mía, gordísimo, gordísimo, Makimaki Vale, lo tengo, lo tengo Ahora a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza Ahí está Buenísimo Vale, vale, vale Bola adentro Bola adentro Perfecto Vale, Makimaki, a ver si conseguimos más Ah, ¿nos la hemos pasado? No, no, nos quedan 40 segundos Hay que sobrevivir ¡Ah! ¡Me matan, me matan! ¡Me han salmoneado! ¿Quién, quién? ¿Dónde está? Estoy muerto, Makimaki Me tienes que sobrevivir Aquí, estoy a tu lado, estoy a tu lado Gracias, hermanito Trabajo en equipo Buenísima Ole, ole, ole Vale, quedan 27 segundos Iremos ya a la ronda final Contra el salmón terrorífico ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene a por mí, viene a por mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Tranquila, Makimaki Es que te meten un cacelolazo Y te dejan listo, ¿eh? ¡Me he muerto! ¡Te revivo, hermano! Buenísima Vale, 10 segundos Aguantamos, aguantamos Vale, hay que... Ah, que esto es el agua Pensaba que estaba tinta Pero es el agua ¡Vení un montón de cachorros aquí! ¡Vení un montón de cachorros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡La nave espacial! ¡Socorro! ¡Y conseguido! Vale, Makimaki Ronda final definitiva Lograremos ganar Ahora vienen los más difíciles Ahora vienen más monstruos y más chetados No, pero yo no quiero Te quedo, yo me quiero en mi casa No me gustan los monstruos Me han dado la salpicadora 2000 Makimaki, ahora hay que meter 6, ¿eh? Y tenemos el mismo tiempo Buah, ahora tengo la arma esa malísima Te quedo Makimaki, han ampliado la zona, ¿eh? Han ampliado la zona Han traído el pez Ha venido el pez este El pez salmónido delfinio Makimaki Vale, se estampa, se estampa Reviéntalo, reviéntalo, se estampa Vale, lo tenemos, lo tenemos Dejo uno Vale, hay que dejar más, ¿eh? Pero dejarlas, hay que dejarlas Recuerde que hay que dejarlas, ¿eh? Makimaki Buenísimo, hermanito Como me gusta Trabajo en equipo Chicos, dejad en los comentarios Que os gusta más Que jugamos así en cooperativo O en modo competitivo ¡Olé! ¿Y qué modo os gusta más? ¿El modo salmon run O el modo competitivo Contra otros jugadores? A mí este me gusta, Makimaki ¿A ti qué te parece? ¡Ah! Me han tirado un mal ¿Qué? No, no, no Está ahí el pronuncio ¡Ah, es que hay un montón de salmones aquí! Makimaki es salmónidos A tope Vale, vale Me lo cago, me lo cago Me lo cago Buenísimo, vale, vale Está ahí Vale, vale, vale He cojado la bola He cojado la bola La tengo, la tengo, la tengo Tengo bola, tengo bola Tengo bola ¡Ah, no, me mata, me mata No, no, que no te mate Le he metido Que van 40 segundos, Makimaki Tenemos que conseguir otro Están viniendo salmones a Tutiplen, eh Cuidado Madre mía Madre mía, Makamaka De locos ¡Oh! Tiene un salmón basurero Un salmónido brutal ¡No! Vale, hay que clavar Hay que meterle las granadas ¿Te acuerdas? He metido una He metido una Vale, hay que meter la otra Yo me quedo aquí cerquita Le meto la otra ahora cuando se abra No, no, no Que tinta tira como un loco Tinta tira como un loco Tira tinta Ahí, ahí, ahí Buenísima, buenísima ¡Sí! Corre, corre Quedan dos segundos Tiempo, dos segundos Métela Lanza No llego, no llego, no llego ¿Queda otra ronda? ¿O qué pasa ahora? A ver A ver, sube tal helicóptero y vuelve A ver qué nos dicen Al helicóptero ¡Al helicóptero! ¡Buenísimo! ¡Sí! Vamos A ver quién ha hecho más puntos Makimaki Yannick 7 Tekendo 5 Makimaki 5 Hemos creado empate, hermanito ¡Buenísimo! ¡Eh! Vamos subiendo de nivel Mira, mira Niveles chetados Uh, nivel 7 Yo ya, eh Buenísimo Comentad qué queréis Que nos juguemos En el siguiente reto Y dónde queréis Que lo hagamos En modo competitivo Contra otras personas O contra los salmones mutantes Recordad que tenéis El link al juego En la descripción Y podéis jugarlo Súper divertido Y nos vemos en la próxima Al link al link Adiós, Makimaki ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo!